Y en Chiapas, luego de recibir el primer acuerdo de la Asamblea Indígena para erradicar la violencia contra las mujeres de parte de la comunidad de Chuchiltón, la Reinsar, el gobernador Rutilio Escandón hizo un llamado a todos los pueblos indígenas a tomar como ejemplo esta acción de libertad y respeto a los derechos humanos y de protección a la integridad, principalmente de las mujeres y niñas. Desde San Cristóbal de las Casas, el mandatario aseguró que este acto histórico abre un camino en la defensa de las niñas y mujeres contra todo acto de violencia y discriminación. El pueblo de Chuchiltón, la Reinsar, ahora es un modelo muy importante que va a servir para que todos los pueblos indígenas, no solamente de Chiapas, sino de México y del mundo, observen y tomen como ejemplo esta acción de libertad, de respeto a los derechos humanos, de protección a la integridad de todas y de todos, pero principalmente de las mujeres y de las niñas. ¡Gracias!